La idea del curso es poder desentrañar cómo llegamos a esta situación. A una situación donde un grupo de empresarios ya no vía golpe de Estado, sino por los votos, y con un consenso muy grande y muy legítimo, llegaron a ocupar el Estado en un discurso que es empresarial y que supuestamente sabe mucho más que los políticos, cuando ellos mismos son políticos. Entender cómo llegamos a esta situación del actual gobierno de las finanzas donde estos empresarios controlan, dirigen y hacen leyes que muchas veces incluso benefician a las empresas a las que pertenecen. ¿Y cuáles son algunos de esos aspectos históricos que se pueden marcar como más importantes, como causantes de alguna manera de esta situación? Bueno, es muy pertinente la pregunta porque este proyecto parece nuevo, pero en realidad es el emergente nuevo de algo muy viejo. En Argentina desde los años 60 en adelante se produce algo que nunca había pasado antes que es que los empresarios comienzan a ocupar lugares claves en puestos de la economía muy altos, sobre todo con Onganía. Se profundiza con la dictadura de la desaparición de personas, con la dictadura de Videla y compañía, y se termina de establecer definitivamente con el menemismo. Allí ya empresas y Estado se funden en un mismo esquema, en una misma rueda de discusión sobre leyes que incluso las favorecen, la flexibilización laboral, las leyes de privatización, hasta la modificación de la Constitución misma. Fue parte de ese proceso. Esto que vivimos hoy vendría a ser justamente la coronación de un proyecto que comienza con Onganía, que tiene esos altibajos y que termina consolidándose ahora. Eso es el aspecto político. Y del aspecto legal te diría otra cosa. Las leyes que fueron aprobándose en los 60 y los 70, que financiarizaron la economía al extremo, nunca fueron modificadas. La ley de inversiones extranjeras, la ley de entidades financieras, son de la época de la dictadura de la desaparición de personas. Están firmadas por Videla y Martínez Dios, y todavía rigen los bancos que hoy controlan nuestros sueldos. Rigen las operaciones para fugar dinero al exterior. Esas dos leyes, ningún gobierno de la democracia se atrevió a derogarlas. Siguen vigentes. Y ese es un punto central. Las leyes vigentes y los empresarios ocupando el Estado. Lo que implica es que si vos tomás tanta deuda, vas pauperizando la economía del país, porque todo lo que tomás como deuda lo tenés que pagar en algún momento. Entonces, el deterioro va a ser en términos de los precios, en la suba del dólar, para efectuar más devaluaciones, y en la pérdida del poder real de los salarios, digo, que va a ir deteriorándose, ¿no? Y pensá en un posible default como en el 2001.